hola qué tal amigos buenos días yo soy Sergio Vázquez y el día de dónde creen que estamos estamos en el parque acuático aquí en Caduaño Wet Farm vamos a pasar todo el día el día de hoy aquí es un parque muy bonito con toboganes albercas aquí pueden encontrar todo ahorita vamos a pasar los precios y vamos a conocer el lugar acompáñenos y y y y y y y y y muy bien amigos vamos a aventarnos el primer reto que son los toboganes de aquí los más los más rudos que hay aquí en el parque voy a aventar lo que es el túnel y el azul la verdad lo del medio nunca me animaba todas las veces que he venido hola frida está padrísimo y pues bueno el diego miren es el bueno él es el bueno para los del medio entonces pues vamos vamos a hacer la prueba número uno y 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 vamos al túnel del mal, al túnel oscuro, al túnel secreto, al túnel tridimensional me voy a aventar en este túnel, pero no sé si salga en esta misma dimensión amigos, o el túnel me transporte a 1924 o al año de 1200 por allá, podemos viajar, entonces vamos al túnel del tiempo bueno amigos, estamos a punto de aventarnos en el túnel del tiempo, no sabemos en qué año, en qué dimensión vamos a salir 1924, ahí te voy no veo nada tragué mucha agua en qué año estoy son humanos, no viaje a otra dimensión, quedamos en el mismo amigos muy bien amigos, ya nos echamos bastante del tobogán este, ahorita un ratito los apagan, tiene el horario creo que este es de 10 a 12 creo o algo así, no lo recuerdo bien, pero esténse abusados entonces, ven qué bonito está este lugar, miren vamos a darle por acá vamos a salir a lo que es el la alberca de los niños, la alberca de los niños, de este lado, de hecho vamos a, voy a buscar a Frida y Esther, porque es cumpleaños de Frida y pues ahí es la que viene, nos estamos divirtiendo nosotros y la pobre ya la teníamos donde no se puede meter pero miren, esta es el área de los niños, hay muchos toboganes bien bonitos, las albercas son bajitas, esto es para niños pequeños como los que están aquí, miren ya vieron y ahorita vamos a ir a otra área donde está un barco pirata déjenme voltear la cámara del otro lado de allá está lo que es un barco pirata ahí me gusta, ahí es como que ya familiar o sea ya todo, aquí sí están bajitas como el chapoteadero, las albercas y acá hay una cubeta que te va a añadir flota todo ahí y vamos a seguir conociendo el parque acompáñenme miren, vamos a ver este es el, ahí está apagado, no, si está prendido este tobogán amarillo es el que le gusta a la Frida, o sea que por aquí va a andar si no me equivoco sí, miren, ahí está ya la Esther acostada Frida 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 ahí va subiendo, miren y ahí está la Esther vamos a ver que se aviente por aquí ahí viene la Frida se perfila México, México vamos a ver la puntuación ¡Órale! una, dos, tres, ahí viene México, México viene bajando la Frida, viene bajando a 100 kilómetros por hora la verdad está muy bonito muy increíble este lugar miren, vean esta área se lo voy a presentar, miren allá está un barco pirata donde puedes subir aquí hay chorro de agua allá está otra alberca está este que, miren ahí cuando se llena la cubeta me imagino que ya lo han visto en muchos lugares porque hay en varias partes ahí eso ahí se va volteando poco a poco 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 y cuando va el agua, miren y a bañarse un regaderazo ahí ahí viene la Frida ¿te estás divirtiendo, Frida? ¿te estás divirtiendo? sí órale, muy bien esta es una cámara para ¿te quieres aventar con una cámara? ¿te quieres grabar? sí órale pues vamos a traerle la GoPro con carcasa a la Frida porque en serio, me recomiendo que les pongan siempre la carcasa ya varias mías ya les entró agua y no hay presupuesto aquí en el Pelícano Yad pueden pedir lo que son las comidas la hamburguesa venden refrescos sabritas de todo de hecho, miren les voy a dar los precios más o menos la hamburguesa cuesta 110 pesos los nachos 45 los nubes 70 hot dog 40 pues casi están como los venden allá en el centro ¿no? y aquí venden refrescos sabritas galletas aquí pueden encontrar porque recuerden que no dejan entrar con alimentos ni bebidas entonces aquí pueden pedir todo eso y de este lado venden lo que son paletas heladas micheladas y cervezas creo entonces nosotros yo voy a pedir una hamburguesa esta se la voy a mostrar con un refresco muy sano ¿está bien no? de hecho no les dije la entrada el lugar es de 300 pesos por adulto y 250 pesos los niños y cuáles son los precios de la comida porque recuerden que no pueden meter nada bueno miren ya tenemos aquí nuestra hamburguesa papas y hamburguesa con carne ¿y la fría que pediste? una pizza una pizza miren yo pedí otra hamburguesa entonces vamos acá hay una mesa para prepararla ahí ponen tomate cebolla cebolla todo lo que le quieras poner a la hamburguesa ahí ya están preparando estamos haciendo fila ¿sí hay de todo este? ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que vamos a hacer? ¡sí! ¡ya! ¿no está? no hay tantos problemas vamos a echar aquí uno miren hay pepinillos vamos a ponerle unos aquí y una vez vamos a preparar la hamburguesa de hecho vamos a ponerle aquí está el tomate digo ah no es este porque ese es para hot dog el tomatillo lechuga mucha lechuga hay que desquitar cebolla de hecho hay tomate picado y cebolla también rallada porque es para hot dogs y vamos a echarle un puñito de zanahoria ahí está y la katsu se la agarre riego ya se la robó el Diego sí las patas y todo ahí está listo según yo según yo estoy a dieta vamos a romper la dieta se ve bien rica se ve bien chila estamos en el precumpleaños de la frida te estás divirtiendo frida está rica la pizza cuántos años vas a cumplir nueve nueve copitas de nieve a borde y en el Diego y la ester ahí entrando le doy la comida bueno vamos a comer y estamos que ir grabando ok vamos a hacer una cosa vamos a conocer lo que son las albercas vamos a conocer la alberca de adultos vamos a conocer la alberca de los niños donde está el barco la cubeta que echa agua está grandísima la alberca de los más chiquititos donde hay hongos y así como figuritas muy bonitas y el tobogán pues ya lo conocieron nos aventamos en el principal puede decirse pero hay otro que lo prenden a las 2 de la tarde es uno bien alto que te avientas sobre un costalito y te vas hasta abajo eso lo vamos también a conocer al ratito pero ahorita les voy a presentar las albercas para que se echen una vuelta están cordialmente invitados bueno y vamos a empezar para empezar aquí este es el famoso tiburón aquí se pueden tomar su selfie acá vi chila miren aquí como ven hay muchas palapas y áreas de descanso donde pueden ustedes ponerse con su familia y este es el barco pirata este pues ahora sí que es alberca para niños pues es familiar esta área y ahí en esta área de ahí como ven es una alberca un poquito más profunda ya que esta puede decirse que es un chapoteadero y esta pues ya además más profunda puede decirse unos metros sesenta yo le calculo más o menos y si palapas van a encontrar por todos lados para que se ubiquen con toda su familia miren aquí está la alberca de aquel lado hay toboganes para niños ahí hay muchas fuentecitas que están echando agua vamos a caminar más para acá bueno miren esta es otra área donde hay unos pequeños toboganes para los niños de hecho el niño miren ahí se va a meter abajo de la cascada le va a caer la cubeta de agua ahí va mira que padre y lugares con mesas sillas palapas hay bastantes pero hoy es miércoles venimos un miércoles no es martes el día de hoy entonces y hay gente tiene unos días que abrieron apenas aquí una o dos semanas de hecho estos son toboganes para niños aquí hay más toboganes para niños miren hay mucho espacio para que traigan a su familia vamos a conocer acá está lo que es el área de los pequeños de los pequeñines bueno miren este es el área el área de los más pequeños así que los peques de la familia como ven hay bastantes lugares también hay una rana aquí de resbaladilla ahí está un pulpo de este lado de acá pues hay dos albercas también más toboganes aquí pueden traer a sus niños pequeños amigos aquí se pueden divertir a lo máximo y como les comento la entrada es miren que bonito el faro ahí todo eso cuesta 300 pesos adultos 250 los niños es en cada año estamos más o menos es Cabo San Lucas pasa San José y como unos 30 minutos más ahí van a encontrar cada año bueno amigos déjenme decirles que este lugar es un oasis o sea completamente lleno de palmeras verde mucha agua está todo los invito que vengan aquí a Caduaño chéquense los videos ahí en Explorando con Sergio Vázquez de hecho ya he subido dos de hace mucho todavía está medio chato a mis videos pero ya subí algunos de aquí entonces pues vamos a seguir divirtiéndonos nos quedan todavía aquí a las 6 de la tarde quedan todavía varios toboganes por probar vámonos bueno amigos ya venieron el próximo reto miren en esa grande nos vamos a aventar ahorita vamos a ver vamos a ver qué tan chilo jala hay que recoger allá los las esponjas azules esas y si está alto el tirón vámonos un saludo ¡Suscríbete! 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 la frida está padre frida? va a chocar, va a chocar! acelerale, acelerale, acelerale esta es mi cachorra, vamos! se ve divertido esto, no? me lo hubiera tocado a mí cuando era niño písale, písale bueno amigos pues este fue un episodio más, estuvimos en el parque acuático aquí en Caduaño, ya saben ya está abierto después de, yo pienso que fueron casi tres años y me lo curó cerrado, dos años y medio, esto ya está funcionando están cobrando 300 pesos adultos, 250 los niños no traigan comida ni bebidas porque no la van a dejar pasar, aquí venden esto han comprado hamburguesas, han comido en el vídeo y esto me compré un cremato preparado porque está haciendo mucho calor entonces, pues están invitados amigos, este fue un episodio más de Explorando con Sergio Vázquez Baja California Sur México no se pierdan los vídeos en facebook, así vídeos para facebook, más sencillos y aquí en youtube, pues ya en 4k, cochilo lo mejor bueno amigos, nos vemos en el siguiente episodio, bye! muy bien, muy bien, muy bien muchas gracias